Ahí, vamos a buscar cosas guays. Vamos a hacer ventaja aquí, vamos a hacer ventaja aquí primero tío. Ahí ganando tío. Bien adentro ninja. Estamos bajando a la última cuarta. Va. Niña. Domina la manga de derecha. Domina la manga de derecha. Domina la manga de derecha. Siga firma. Ahí, ahí. Entra por debajo. Acércate. Niña, escala las piernas un poco ahí dentro. Vamos a estar en el brazo de estos chicos. Sube las piernas. Cuidado. 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 Niña, escala las piernas para atacar ese brazo. Estás escagando tranquilo ahí. Si no, coges el pantalón y la manga, niña. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Aquí lo está, pietita. Ahí. Ahí, ahí. Buenas. Coge el pantalón con la mano derecha. Coge esa mano. Coge esa mano y va para el triángulo. Ahora va. Eso, niña. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Cambia la mano, cambia la pared. Ahí, cambia la pared. Entra bien, entra bien. Coge la bien, coge la bien. Más profundo, niña tiene que entrar ahí. Sube arriba con la otra. Sube arriba con la otra y la manteja. Ahí, ahí, ahí. Vamos, entra más. Mira el brazo también, mira el brazo. No, mira el brazo también. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ninja, los monos con la izquierda y abrocha la derecha con la mano derecha, abraza el niño. Abraza ahí, bote la mano. Y ahora va. ¡Cabra! Ahora sí, ahora sí, ahora. Ahora, ninja, ahora, ninja. Ahora sí, ataca el brazo ninja ese, ataca ese brazo, ¿qué es el brazo? Venta ahí, venga, 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 venga ahí, tío. No, échale, no, échale, está bien ahí. Niña, duvido la mano izquierda con su mano. Seja la cuarta. Ahí, con el otro pantalón, niña, está subiendo. Es bueno la cuarta. Ahí, te pones la cuarta. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Niña, tío, tío, tío! ¡Puta, tío, tío! ¡Serte! 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 ¡No se acuerda! No, pega la roja, es que si no nos rompe la pegada. ¡Vamos, ya ves como yo! ¡Claro sí! ¡Eso, otra vez! Niña, haz la mano del pantalón. Haz la misma. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, coge la mano del pajo! ¡Mira, está aquí! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Mira! ¡No pasa! ¡Abraza! ¡Abraza! ¡No te pones la espalda en el pajo! ¡Nada! ¡Esta mano! ¡Mira! ¡No hay nada! ¡Si te pones la espalda al suelo, no hay nada! ¡No pasa! ¡Ninja, abraza esa pierna! ¡No pasa, no pasa, ninja! ¡Bien! ¡Ninja! ¡Domina la manga y el pantalón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa, esa, esa! ¡Ya, ya! ¡Eplosivo! ¡Vamos, vamos! ¡La pierna, Miguel! ¡Ves escalando las piernas! ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sigue! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Milla! ¡Milla! ¡Rompe la garra tú! ¡Rompe la garra ese! ¡Milla romperlo! ¡Y eso, eso! ¡La otra por debajo! ¡Y la otra por debajo! ¡Coge tu muñeca! ¡Ahí está! ¡Hecho! ¡Dawel! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Sigue, Sancho! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cierra, rara! ¡Cierra, rara! ¡Cierra, rara! ¡Vamos! 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 Si quieres atacar su brazo, mira ahí, bloquea la cadena y te ha salido. Presión con la derecha, presión con la derecha en su espalda. Sigue, sigue. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Otra en cuatro, a la guardia, a la guardia. Bien, ninja, bien, bien. Ha pasado por ti, ninja, haz la tía, ninja, y basta, haz la tía. No pasa, ninja, haz la tía, no pasa, ninja, haz la tía, no pasa, ninja, haz la tía. No pasa, ninja, ¿eh? Vamos, vamos a hacer un abrazo, vamos a hacer un abrazo. No hay un abrazo, no hay un abrazo. Vamos a hacer un abrazo ahí. Vamos, la tuya, entra ahí. Abrazo a la tía, se sabe la ventana. Tiempo, tiempo. Bien, ninja, ¿eh? Bien, ninja, bien.